Siempre había estado esperando que algo me pasara, ¿no? Que alguien me invitara, tener un novio con el que ir o llevar con mis papás. Y dije, bueno, si sigo esperando, nunca voy a hacer las cosas que yo quiero hacer. Siento que Ale empezó desde mi pequeña soñando con romper barreras, romper límites. ¡Ya está! ¡México es medallista! ¡México es plata! Al final, siempre eso iba acompañado de alguna manera, a veces, de un miedito, de una duda, pero era lo que tenías que brindar. Siempre tenía como estas ganas de quiero conocer más, quiero explorar más, quiero aprender más idiomas. Era lo único que realmente le echaba ganas en la escuela, ¿no? Como, francés, sí, inglés, sí. Yo nací en una época en la que las mujeres no pueden hacer cosas para poder crecer, para poder desarrollarte y para poder ser feliz. Eran más grandes mis sueños por ir a triunfar y ir a debutar. Que ese tipo de miedos que me metía, ¿no? De que viajas sola, vas a una ciudad peligrosa. Yo creo que la mente es muy poderosa y la mente es la que te hace dar vueltas y decir, ¡Ay, es que si llego y si me pasa esto! Yo creo que no tener miedos, dejar atrás todo. Que la familia te dice, ¡Ay, cómo te vas a ir tú sola! Y tal, mi mamá siempre es de que tú eres un pajarito, vuela. A veces no contar las cosas te ayuda mucho a ti a quedarte como firme en tu decisión de decir, me voy. ¿Cuándo es la primera vez que lo haces? Porque ya después, aunque te digan, pues no te va a importar porque te encantó la experiencia y quieres ir por más. Si quiero viajar sola porque quiero aprender un idioma, quiero conocer otra ciudad porque quiero aprender. Háganlo y que eso sea más fuerte que la duda de ¿Qué pasa si dudan de mí? ¿Qué dirá la gente? Llevo más de 70 países y la verdad es que lo más importante es uno tener el vuelo y lo demás no necesita tanta planeación. Es como, solito se va armando el rompecabezas, solito va fluyendo. Es parte del amor propio, conocerte, saber qué te gusta y hacerlo. ¡Suscríbete al canal!